Análisis de la factibilidad del estudio. Luego de construir el proyecto de investigación o plan de tesis y antes de presentar el documento a la universidad, conviene realizar un análisis de la factibilidad del estudio. No vayamos a trabajar tanto para la aprobación del proyecto de investigación, solo para que al final nos demos cuenta que el propósito del estudio no se puede completar. Para saber si el propósito del estudio se puede completar o no, desde antes de ejecutarlo se requiere de mucha experiencia. Conocer con antelación que el estudio planteado es factible es algo que solo se puede afirmar en términos de probabilidad y ello está en relación directa de la información que se tenga. La información nos permite viabilizar o factibilizar el trabajo. Es decir, nos permite saber si contamos con todos los elementos necesarios para desarrollar el trabajo de investigación. No confundir a la información con la bibliografía. La bibliografía es solo una parte de la información. Es el conocimiento que sustenta la idea de investigación. Más allá de la bibliografía, necesitamos saber si la idea de investigación planteada se puede ejecutar. Si existen los medios y los recursos para poder llevarla a cabo. Y a eso nos referimos con la información. A continuación, vamos a enlistar los elementos de los que depende la factibilidad del estudio. Estos requisitos no son rígidos. Habrá que analizarlos para cada estudio. Esto parece ser muy lógico e innecesario de recordar. Sin embargo, en más de una ocasión, he presenciado cómo los tesistas cuentan con un proyecto de investigación o plan de tesis aprobado y no pueden ejecutar su propio trabajo, porque no poseen una población de estudio. En una ocasión, un estudiante de medicina que realizaba su internado médico de pregrado, planteó realizar un estudio de prevalencia de tiña pedis en el personal de tropa del ejército en una unidad militar. Una idea simple que le ayudaría a graduarse en tiempo récord y decidió presentar su proyecto a la universidad. Los jurados de tesis, en su evaluación preliminar, le indicaron que ya existían muchos trabajos de naturaleza similar, incluso con títulos o enunciados muy parecidos, por lo que le propusieron al alumno desarrollar el mismo trabajo, pero no en el personal de tropa, sino en el personal de oficiales del ejército, a lo que el tesista accedió sin titubeo. Luego de la tan ansiada aprobación del proyecto de investigación o plan de tesis, el alumno se propuso recolectar los datos, es decir, hacer una evaluación clínica a los oficiales del ejército con sus pies descalzos. Para hacer corta la historia, ninguno de los oficiales aceptó participar en el estudio, con lo que se hacía imposible recolectar los datos. En esta anécdota de la vida real, el alumno o tesista poseía una población de estudio, que era el personal de tropa del ejército en una unidad militar, donde realizaba su internado médico de pregrado. Y los soldados estaban prestos a ser evaluados, pero su jurado de tesis le cambió la población de estudio, afectando así la factibilidad del mismo. 2. Asegura disponer de los instrumentos de medición. En una ocasión, un odontólogo planteó evaluar la dureza de un material de restauración dentaria, para lo cual requería de utilizar un instrumento llamado durómetro, el cual requería de un experto en su manejo. Hasta aquí nada parece extraño, pero cuando se pretendió ejecutar el estudio, cuando se pretendió realizar las mediciones, resulta que el experto en manipular el instrumento se encontraba de vacaciones. Además, era la única persona entrenada para manipular el aparato, con lo cual alteraba el cronograma de trabajo. Esto puede parecer inusual, pero sucede con más frecuencia de lo que uno se imagina. La factibilidad del estudio pasa por disponer en primer lugar del equipo llamado durómetro, y en segundo lugar de la persona que lo va a manipular. Si no sabemos o no tenemos la certeza de que contamos con ambos recursos, tanto el instrumento como quien lo va a manipular, no podremos ejecutar el trabajo. La información que nos permite saber de la factibilidad del estudio no se encuentra en los artículos científicos publicados en revistas científicas. De hecho, no lo vamos a encontrar en ningún tipo de documento publicado. Esta información corresponde a un análisis de la realidad local donde se pretende ejecutar el estudio. La necesidad de contar con instrumentos de medición, por supuesto, corresponde a los estudios prospectivos, dado que los estudios retrospectivos no realizan mediciones, sino que copian los datos de los registros que los contienen. En este caso, solo se requiere de asegurar que exista esta información. 3. Revisa los antecedentes investigativos. Esto te dará una buena idea de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer dentro de tu línea de investigación. Aquí sí es importante que los antecedentes investigativos sean locales o regionales, porque todos los recursos que se utilizó para el antecedente estarán disponibles también para el nuevo estudio. Además, si alguien antes lo pudo hacer, entonces se puede replicar. Pero cuidado, este razonamiento no aplica en forma inversa. Si otros no pudieron hacerlo, esto no significa que sea imposible. Adicionalmente, la inexistencia de los antecedentes investigativos no es una limitante, ni tampoco carecer de los recursos de un antecedente. En los antecedentes investigativos encontramos las herramientas que vamos a necesitar. Con esta información, indagaremos en nuestro medio si podemos contar con estas mismas herramientas o tendremos que buscar algunas alternativas. Por tanto, esto es solo el inicio de la búsqueda de la información. Esta revisión preliminar de los antecedentes investigativos no tiene como finalidad decidir cuáles de estos van a ser incluidos en el proyecto de investigación o plan de tesis, sino cerciorarse de que la idea de investigación planeada sea factible de ser ejecutada. El trabajo previo de otros investigadores es un buen referente. Un alumno o tesista debe presentarse ante su tutor o mentor con una línea de investigación bien definida y con el propósito del estudio bien enfocado. Además de haber acumulado una buena cantidad de lectura de antecedentes investigativos, idealmente llevarlos impresos a su entrevista con su tutor o mentor. 4. Ponte en contacto con el autor de el antecedente investigativo más cercano a tu trabajo para conocer esencialmente dos cosas. La primera es el tiempo que le tomó desarrollar todo su trabajo, desde la concepción del mismo hasta la elaboración de su manuscrito. Esto servirá para que nos resuma brevemente el paso a paso de su trabajo. La segunda es para conocer las contingencias ocurridas a lo largo del desarrollo de su trabajo de investigación. Estos comentarios pueden surgir de forma natural con la primera pregunta. En caso de que no suceda, preguntar directamente al autor del antecedente sobre las contingencias que tuvo para desarrollar su trabajo. los investigadores no publican las dificultades que hayan podido presentar en el desarrollo de su investigación, pero de seguro estarán dispuestos a compartir su experiencia en privado con otro investigador que posee la misma línea de investigación, si nos comprometemos también a compartir información propia. entonces la mayor experiencia que podemos ganar previo al desarrollo de nuestro trabajo es poniéndonos en contacto con los autores de estos estudios que son similares a nuestro trabajo. Incluso podríamos encontrarnos frente a nuestro futuro tutor o mentor si las condiciones del estudio lo permiten. Ahora imagina que luego de haberte puesto en contacto con el autor del antecedente investigativo más próximo a tu idea de investigación, él se interesa tanto de tu idea de investigación que acepta ser tu tutor o mentor para el desarrollo de tu propio estudio. Esto sería como sacarse la lotería, pero si no tienes esa suerte, igual la universidad te puede asignar uno. Esto está en relación directa con el propósito del estudio y la estrategia que se haya desarrollado para completarlo. Por ejemplo, un estudio retrospectivo solo requiere de revisar documentos, un estudio prospectivo requiere hacer mediciones, pero un experimento requiere hacer seguimiento. La factibilidad de un estudio retrospectivo depende de la existencia física de los documentos a revisar. En una ocasión, un estudiante de medicina planteó un estudio descriptivo de los recién nacidos de muy bajo peso atendidos en el hospital en los últimos cinco años. al momento de recolectar los datos no encontró ninguna historia clínica. La factibilidad de un estudio prospectivo dado que requiere de contar con mediciones propias depende de la existencia de los instrumentos de medición y de contar con el personal que sea capaz de manipular esos instrumentos. La falta de la disponibilidad de alguno de los dos recursos imposibilita la ejecución del estudio. La factibilidad de un estudio experimental depende de todo lo anteriormente enlistado más los recursos necesarios para la manipulación y control. Los experimentos suelen contener medidas repetidas y requieren de seguir protocolos para sus procedimientos. Por ejemplo, medios de cultivo, tinciones especiales, etc. Mientras más ambicioso sea el propósito del estudio más complicada estará la factibilidad del mismo. Sin embargo, la estrategia consiste en factibilizar el estudio sin afectar significativamente la precisión y exactitud de los resultados. Factibilizar significa hacer uso de los recursos disponibles siempre que se consiga un avance para la línea de investigación. 6. Revisa los costos. Esto puede limitar el desarrollo del trabajo de investigación. Por ejemplo, si queremos realizar un estudio prospectivo de prevalencia de diabetes en una población de un millón de habitantes y tomamos una muestra de 400 personas, tendríamos que realizar 400 mediciones. Si tenemos en cuenta que cada examen de glucosa en ayunas nos va a costar 5 dólares, por 400 evaluaciones necesitamos 2,000 dólares. este monto puede no estar al alcance de un alumno o tesista, teniendo en cuenta que no es la única inversión que realizará para su tesis, a ello hay que agregar los costos administrativos que involucra la graduación. Partiendo de la premisa anterior, a nivel de la graduación por tesis, no se puede exigir al alumno o tesista desarrollar un trabajo de investigación que esté fuera de su alcance económico, dado que lo que se está evaluando es la capacidad investigativa del alumno y no su capacidad económica o financiera. Un estudio factible es aquel que puede disponer de los elementos necesarios y de conocer cuánto va a costar cada una de las evaluaciones de las unidades de estudio. Todo esto se consigna en el presupuesto y habitualmente es asumido por el propio alumno o tesista, pero no hay que subestimar la necesidad de tenerlo todo claro. Un estudio está limitado por los recursos financieros que se piensa invertir en el desarrollo del trabajo. Aquí vale la pena aclarar que la inversión no solamente es monetaria, sino que también el recurso tiempo puede ser un limitante, sobre todo porque la tesis se desarrolla en un contexto académico como requisito para graduarse. 7. El tiempo es más valioso que el dinero. Es probable que un alumno o tesista del pregrado tenga más tiempo que uno de la maestría o el doctorado. Hay que tener en cuenta que en posgrado los profesionales cuentan con una serie de responsabilidades familiares, laborales y profesionales quedando poco tiempo para la tesis. El tiempo es el activo más valioso en la vida. Mientras más tiempo le inviertas a tu tesis, más costosa te resultará. Por tanto, hay que pensar en delegar partes del trabajo de investigación. Por ejemplo, si vas a realizar una encuesta, puedes dedicarte a elaborar el instrumento y luego contratar a un conjunto de colaboradores o encuestadores. Hablando de pagar, en un hospital local cobran por tener acceso a las historias clínicas. Este pago es por cada documento a revisar. Por tanto, aun cuando se trata de un estudio retrospectivo, la recolección de datos involucra un gasto. Habrá que consignarlo en el presupuesto y tenerlo en cuenta en el análisis de la factibilidad. Un estudio experimental suele ser más costoso que uno observacional, no solo por los recursos que implica desarrollarlo, sino también porque habitualmente un experimento programado para un tiempo X, en el mejor de los casos, termina en un tiempo 2X, es decir, en el doble del tiempo inicialmente programado. Luego, las contingencias que ocurren en cualquier proceso que aún no está sistematizado pueden prolongar más el tiempo del desarrollo del estudio con sus respectivas consecuencias. contar con un buen tutor o en su defecto con un buen asesor de tesis será crucial para prevenir la mayor cantidad de contingencias. 8. Factibiliza tu estudio. Hacer un trabajo de investigación en la mayoría de los casos involucra hacer mediciones y si de mediciones se trata, habrá que controlar los sesgos de medición. Esto significa utilizar el instrumento patrón, gol estándar o diagnóstico definitivo debidamente calibrado. Pero, ¿qué sucede cuando no se cuenta con el instrumento patrón? En ese caso se utiliza una alternativa. Como un instrumento de screening, esto es una forma de factibilizar el estudio y parte del principio de que debemos utilizar los recursos disponibles para hacer investigación científica y no poner excusas para no realizarla. No contar con el instrumento patrón no significa desistir de la línea de investigación, cambiar el propósito del estudio ni mucho menos abandonar a la población de estudio. Significa que tendremos que utilizar una estrategia distinta para alcanzar el mismo propósito del estudio tal vez con menor precisión o exactitud. Incluso cuando el instrumento patrón está disponible pero su utilización está fuera del presupuesto del autor del estudio, se utiliza un instrumento alternativo a fin de maximizar la utilidad del presupuesto y también para agilizar el proceso tal vez se requiera de completar el estudio dentro de un plazo previsto. aplicar el instrumento de screening es mucho más económico que el instrumento patrón, es más rápido y más económico siempre encontrar el equilibrio exacto entre la factibilidad del estudio y la precisión y exactitud de los resultados es una constante a lo largo del desarrollo del estudio y es el verdadero arte de la investigación científica. Gracias.